Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada, hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles, hay besos enigmáticos, sinceros, hay besos que se dan solo las almas, hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado, hay besos que engendran la tragedia, cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios que palpitan en íntimos anhelos, hay besos que en los labios dejan huellas como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros, hay besos traicioneros y cobardes, hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro la felonía, mientras la magdalena con sus besos fortifica, piadosa su agonía. Desde entonces, en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos, de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos inventados por mí, para tu boca. Besos de llama, que en rostro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que sólo nuestros labios han probado. Te acuerdas del primero, indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos, y en los espasmos de emoción terrible, llenáronse de lágrimas tus ojos. Te acuerdas de una tarde, en loco exceso, te vi celoso imaginando agravios, te suspendí en mis brazos. Vibró un beso. ¿Y qué viste después? Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí, para tu boca. Yo te enseñé a besar, los besos míos inventados por mí, para tu boca.